He muerto y he resucitado Mis cenizas, un árbol, he plantado, su fruto ha dado Y desde hoy, por empezado, he roto todas mis poemas Mas de tristezas y de pena, te lo he pensado Y hoy sin volar, no a tu lado, ayúdame y te he ayudado Y hoy he soñado, no te abrí el rastro, no te abrí el rastro Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Y hoy sin volar, no te abrí el rastro, no te abrí el rastro Pero a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Y hoy sin volar, no te abrí el rastro, no te abrí el rastro Gracias Aplausos Aplausos